La presente posición surgió de una partida jugada entre Nesmeddinov y el famoso compositor de finales artísticos Kasparian. La partida continuó con la sorprendente jugada dama por G6 jaque que es obligada a la captura de la dama y una vez que la capture sigue la secuencia forzada torre D1 a F6 jaque, el rey tiene que ir a H5 y ahora después de torre F5, rey H6, torre D7 a F6 es importante que exista torre y ahora después de rey H7, torre H5 jaque, el rey tiene que ir a G8, torre G5 jaque y después de la única jugada que tiene el rey negro que es rey H7, sigue al fil F5 dando un bellísimo jaque mate.